bueno amigos hoy no hemos venido a los guájares donde haremos una bonita circular entre guajar fondón y guajar faragüí nuestro punto clave será el castillejo un poblado fortificado aquí estamos dentro de guajar fondón os lo vamos a mostrar un poquito antes de empezar la ruta desde aquí os muestro ya una buena pista de guajar faragüí acabamos de entrar en el paraje de la olla que nos viene de maravilla porque hace calor y aquí está muy sombrío ahí enfrente sobre la loma vemos ya el castillejo bonito colorido otoñal el que nos encontramos en estos momentos cuánta belleza me estoy encontrando por esta zona seguimos en rutas y vaya día más bueno aquí está el compañero cruzando por el arroyo y vamos camino de castillejo el castillejo de una fortaleza árabe que se encuentra en el valle del río toba coronando un cerro entre guajar faragüí y guajar fondón molesta un poco el sol pero merece la pena que os enseñe el enclave en el cual estamos ahora mismo una tranquilidad total y absoluta como en toda la ruta os digo que soy el rey de la montaña y este es el punto más elevado en el cual estaré hoy pues eso mismo soy desde aquí apreciáis perfectamente guajar faragüí en un ratillo estaremos por allí aquí tenemos el compañero bajando en dirección al castillejo que lo tenemos justamente enfrente aquí tenéis ya la entrada a este poblado fortificado que ahora lo voy a enseñar por dentro pues llegó el momento de entrar en su interior y aquí está toda su construcción que es normal que esté completamente en ruina porque es del siglo XII este poblado tiene forma ovalada orientado de este a oeste sus dimensiones son 130 metros de largo por 120 metros de ancho su función esencialmente era residencial estuvo ocupado desde mediados del siglo XII hasta principios del XIV justo detrás mía veis la casa número 8 porque había varios tipos de edificación este poblado tenía varios tipos de viviendas una eran unicelulares de una o dos plantas con 15 metros cuadrados en cada planta otra en forma de L de menos de 45 metros cuadrados que contaban con dos habitaciones las habitaciones más amplias de más de 75 metros cuadrados eran en forma de U y que tenían cuatro o cinco habitaciones levantadas alrededor de un patio ya estamos en la circula de huerta que nos llevará a Guajar Faragüí donde daremos un gran paseo por el pueblo la bajada es por este bonito bosque de pino que hay que tener un poquito de precaución porque hay mucha piedra suelta y se puede uno resbalar y caer el sendero como estáis comprobando es muy bueno a su alrededor lleno de yedra ahí va un hombre con su mulo como va tirando lo lleva de la cola aquí ya tenemos el río Toba también conocido como de la sangre que como podéis comprobar de agua no anda muy mal del todo el sonido del agua es lo que siempre digo que me purifica el alma me da una vitalidad total y así estamos dentro de Guajar Faragüí y vamos a buscar un barecito que nos han recomendado para comer algo que ya va siendo hora aquí justo enfrente tenemos la iglesia pero hoy no vamos a venir a ella hoy vamos a lo que vamos aquí hay una fuentecita muy apañada os voy a ofrecer un poquito al pueblo ahí tenemos un amigo que lo está llamando ahora lo saludaremos ¿qué hacéis amigo? venirse es un pueblo muy interesante sus callecitas estrellas pero merece la pena de darte un paseo por él lo mejor de la ruta el platito de comida que nos vamos a comer ahora mismo nos han traído una tapita de caracoles que os voy a confesar que es la primera vez que la voy a probar en mi vida nunca he tomado caracoles ahí no estamos mi primera experiencia tomando caracoles y os puedo confesar que está muy bueno bueno ahora el platito de comida y ya nos quedamos nuevos pues recuperamos la energía que hemos devastado durante la ruta aunque todavía nos quedan 3 km de vuelta pero después de esto Juan, ¿no te has metido? ¿y? es que llevo un callecito está curioso por ver a ver otra parte del pueblo vamos a inspeccionarlo de todas formas todos los caminos ya al mismo sitio por aquí os seguimos mostrando el pueblo pues ya salimos del pueblo y en la mano